Gracias por ver el video. La primera formación de nuestros queridos Mano Ajena, junto con Juanito Ayala y poniéndole todo el rock klezmer a esta mañana de día lunes. Y me encanta mirar al otro lado de la pantalla y ver a mi querida Gabriela González. Gaby, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de conversar contigo nuevamente. Sí, bueno, Gaby González, yo decía al principio del programa, ha sido parte de la familia de Radio Universidad de Chile durante mucho tiempo. Periodista de Cultura, fue conductora del programa Radiópolis, parte de esa familia maravillosa que ha sido Radiópolis. Estaba calculando, Gaby, Radiópolis cumple 20 años este año. No te creo. Sí, sí, partimos el 2003 con Nacho Franzani haciendo... Y ahí pasó Rodrigo Larcón, pasó Grace Albornoz, pasó Gaby González y ahora Radiópolis ha vuelto a su origen y lo hacemos nosotros los martes a las 5. Gaby González en ese... Hay que hacer una fiesta. Cierto que deberíamos hacer los 20 años de Radiópolis. Vamos a conseguir juntar a toda la familia radiopolita. Ahora, Gaby González no se ha quedado quieta después de aquella pasada por Radio Universidad de Chile. Sigue liderando proyectos culturales de gran importancia como es esta maravilla llamada Dramaturgas Chilenas que empezó el año 2020 con un podcast dedicado a analizar y difundir dramaturgia escrita por mujeres. Partió además con una obra que me parece excepcional que es Hilda Peña de Isidora Stevenson que es un monólogo así que es una locura. Y bueno, de ahí hay tres temporadas que ya ustedes pueden escuchar y la gran noticia gran es que desde hace un mes existe la web Dramaturgas Chilenas en donde están esas tres temporadas de podcast. O sea, hay 30 podcasts con 30 obras escritas por mujeres que pueden escuchar. Pero además hay reseñas de 18 autoras, 77 textos dramáticos para poder además leer el trabajo de Dramaturgas Chilenas. Eso es el estado de la cuestión un poco ahora, pero Gaby, hagamos memoria y contémosles a nuestros auditores y auditoras por qué nació Dramaturgas Chilenas. Bueno, Dramaturgas Chilenas surge por un diagnóstico de que había muchas mujeres escribiendo teatro y su trabajo era menos visible que el de sus pares varones. Entonces, al constatar eso, yo soy una persona que va mucho al teatro, entonces conocí a muchas autoras y fue como esa rabia que es como, ¿pero por qué? Entonces empecé como a pensar en ideas para poder como contribuir un poco a que esa desigualdad se equiparara. Y así surgió primero un libro que se va a lanzar ahora en mayo, y luego el podcast y luego esta web, porque nos parecía que era importante no solo difundir a las autoras, sino también lo que ellas estaban diciendo en el teatro. Que eso es algo muy importante porque no bastaba con conocerlas, o quizás algunas personas ya la conocían, pero era de qué escriben estas autoras, qué están diciendo en el teatro. Entonces, en ese camino fuimos como, hemos ido buscando distintos formatos para que eso se vaya realizando, que ese objetivo se vaya materializando. Por eso nace un podcast que justamente, como tú dices, tiene conversaciones y análisis de textos dramáticos. Es como, usted puede conocer un texto de qué trata, de qué va, con qué cosa lo podemos cruzar en el presente. Y también hay algunas temporadas de verano que tienen entrevistas con autoras, con dramaturgas. Entonces, hemos estado como pensando, como te decía, como en distintos formatos para poder visibilizar estas autorías y estos trabajos. Y el más reciente es la página web, que a mí me enorgullece mucho porque también siempre la gente pregunta, ¿pero dónde puedo encontrar los textos? Y hay muy pocos textos editados. Entonces, poder acceder a ellos a través de internet, hay 77 por ahora. Evidentemente... Es un montón igual. Es mucho. Y está Hilda Peña, que tú mencionabas, entre los más famosos está Medusa, hay varios de Carla Zúñiga. O sea, hay obras como bien claves dentro de la historia reciente del teatro. Entonces, claro, este proyecto tiene una aspiración nacional. Nos encantaría que el próximo año estuviéramos conversando, que se incorporaron más textos y todo eso. Para eso estamos trabajando, como para que conozcamos a estas autoras, podamos leer sus textos, podamos usarlos, podamos estudiarlos, podamos comentarlos, puedan montarse más. Entonces, ese es un poco como el objetivo de esta plataforma, que nos ayuda mucho. Bueno, y de hecho, aquí tú decías, ¿no? Hay pocas obras editadas y en el mismo catastro que ustedes tienen en la web de Dramaturgas Chilenas, dice que solo el 17,7% de las obras de dramaturgia escritas por mujeres en Chile han sido editadas, 130 en general. Y, por supuesto, es difícil llegar. Y cada vez que llegan, a nosotros es una celebración. Tiene mucho que decir al respecto, y yo sé que ustedes llevan tres años analizándolo. Y te pregunto, Caio, una pregunta que a mí siempre me hacían cuando era directora de FEMCINE, ¿no? Y es como, ya, ok, pero ¿de qué hablan las mujeres artistas, no? En este caso, en mi caso, las mujeres cineastas, ¿no? ¿Hay un tipo de teatro, hay un tipo de temática que es particular a las escritoras dramaturgas mujeres? No. Bueno, yo me atrevería a decir que temáticamente abordan muchos temas. O sea, hay mujeres hablando sobre la memoria histórica, hay mujeres escribiendo sobre condiciones de género, hay mujeres escribiendo sobre la familia, hay mujeres escribiendo sobre la marginalidad, hay una diversidad de temas. Lo que sí yo creo que hay condiciones de producción similares. Es decir, son mujeres que están escribiendo y que, para montar, para poner en escena, no como los antiguos dramaturgos como, por ejemplo, no sé, Juan Rodrigán o Alejandro Sivekin, que escribían y a veces sus obras se estrenaban 10, 15 años después. Aquí no, aquí las obras se escriben para llevarse a escena. De hecho, en el mismo catastro que tú citabas, y hay también como una estimación que creo que el 69 o 70% de las obras escritas son obras que se han estrenado. Entonces, como que esa es una condición de producción bien importante. Otra coincidencia, creo yo, es que muchas de ellas parten escribiendo porque en los textos que hay no encuentran espacio para decir lo que a ellas les interesa. Entonces, básicamente es como, quiero hablar, no sé, pienso en Carla Zúñiga. Antes de Carla Zúñiga había muy pocos textos dedicados como a las cuestiones de género, las problemáticas y discriminaciones de la diversidad sexual. Entonces, escriben para poder decir lo que quieren decir en el teatro. Y en algunos casos, además, asumen como una autoría más completa. Es decir, escriben, dirigen y a veces incluso actúan. Entonces, más que como cosas, como te decía, como temáticas en común, yo creo que son las condiciones de producción las similares. Sí. Ahora, pasan dos cosas respecto a lo que dices, Gaby. Una, es como estar por tierra con escándalo, ¿no? Esta idea de que existe una escritura femenina. Gaby pone los ojos en blanco, ¿cierto? Es que me lo han preguntado. Yo sé. Insistieron en una entrevista y yo... No, yo sé. Eso es lo más educado. Pero mira, justo, Gaby, ahora yo estaba escribiendo la introducción a mi próximo libro, que son entrevistas a escritoras, de hecho. Y lo que estoy reflexionando ahí tiene que ver con la idea de que también instalar la idea de una literatura, o en este caso una dramaturgia femenina, hace varias cosas. Un lado es como domesticar, ¿no? Instalar solamente una categoría. Nunca hemos hablado de dramaturgia masculina. Esa cosa no existe, ¿no? Exacto. Uno. Y dos, también yo creo que lo que hace esta idea de poner el apellido femenino es tratar de igualar las características patriarcales que se le han dado a ese adjetivo, ¿no? Entonces pensar en una obra femenina. Sería una obra que habla de la familia, una obra que está preocupada por el mundo interior, una obra que es dulce, que es maternal, que defiende esos valores delicados y suaves de las mujeres femeninas. Claro, ¿no? O que las mujeres escriben de cosas de mujeres. Entonces la gente no debe, o sea, los hombres no deberían por qué ver obras escritas por mujeres. Eso es un prejuicio muy grande. No, pero además como, ¿cuáles son? A mí una vez me preguntaron eso en una entrevista y me dijeron, bueno, las mujeres hacen cine sobre temas de mujeres, ¿no? Y yo, de vuelta, ¿cuáles son los temas de mujeres? Claro. Sí. O sea, se asocia como esto de la maternidad, del amor. Y es como, no, no, hay mujeres, como te digo, o sea, una de las más visibles, Nona Fernández, Jimena Carrera, la Claudia Hidalgo, todas ellas están hablando de la memoria histórica, de las fisuras de la dictadura en el presente. Y ese es un tema también de mujeres. O sea, es un tema transversal. Las mujeres no escriben de cosas de mujeres. Ese es un gran prejuicio y también, como tú bien dices, siento que es subestimar la creación. Porque es como los hombres escriben, o los dramaturgos, o la dramaturgia de hombres, escribe como de los grandes temas de la historia, de la humanidad. Y las mujeres escriben cosas de mujeres. Eso no es verdad. De nuevo, además somos solo la mitad de la humanidad y estamos cruzados por todo lo que nos define como seres humanos. No conversamos con Gabriela González, destacada periodista, gestora cultural y directora de esta maravilla que es Dramaturgas Chilena. Y Dramaturgas Chilenas es al mismo tiempo una página web donde está concentrado el proyecto, pero el proyecto incluye tres temporadas de podcast. Se vienen dos más. Luego te pregunto por eso, Gaby. Y además la edición de un libro que se viene en mayo y que, por supuesto, vamos a estar conversando con Gabriela González al respecto apenas salga. Pero quiero ir respecto a los podcasts porque entiendo que una de las temporadas que se viene este año tiene que ver con la conmemoración de los 50 años. Y quería preguntarte respecto a qué han descubierto tú y tu equipo respecto a lo que han escrito las Dramaturgas en torno a esta fecha. Mira, bueno, claro, viene la conmemoración de los 50 años del golpe y no quisimos estar ausentes de aquello. Y justamente el objetivo de esta temporada es como recoger los testimonios de mujeres que hicieron teatro en dictadura. Entonces, bueno, tenemos identificado ciertas compañías que son muy relevantes, como Ictus, que tuvo muchas mujeres en toda su historia. Ahora, en esta nueva etapa de Ictus que encabeza Paula Charín también hay muchas mujeres, pero en los inicios y en los años más duros de la dictadura, Ictus hizo teatro y hubo muchas mujeres ahí. También está Teatro Aleph, que ahora es dirigido por Gabriel Holguín. Entonces, tiene que ver con dar como espacio a recoger esos testimonios de lo que significó hacer teatro en esos años. Pero también hemos encontrado una dramaturga que estamos ahí como en pleno proceso de búsqueda porque hay muy poco sobre ella. Se llama Inés Moreno. Ella era militante del Partido Comunista, pero ella era recitadora y era actriz y era muy conocida por ser recitadora. Entonces, como que su obra llegará un día, es una obra que se estrena en dictadura, el año 75, y esa obra está perdida. Sus familias no la tienen, entonces estamos como haciéndose, rastreándola como fuimos al Teatro Municipal, o sea, estamos en contacto con el Teatro Municipal porque ahí se estrenó, luego se suspendió el estreno de Chillán. Entonces, estamos viendo como con gente del PC que conocemos, si alguien lo ubica, si alguien estuvo en las obras. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pasan, que, no sé, Isabel Allende también escribió teatro y sus obras están perdidas. Bueno, hagamos un llamado. Aprovechemos que estamos en la radio, hagamos un llamado. Si la gente conoce esa obra de Inés Moreno o las obras perdidas de Isabel Allende, por favor, póngase contacto con dramaturgas chilenas. Sí, sí, por favor. Se lo agradeceríamos mucho. Como te digo, igual nos parece como, me parece muy injusto que el legado de Inés Moreno se pierda y quizás cuantas otras que no hemos llegado todavía. Entonces, queremos como encontrar la mayor cantidad de elementos posibles y dedicarle un capítulo a ella. ¿De qué escribió? ¿De qué trató esa obra? ¿Cómo entendía el teatro? ¿Qué quería decir en el teatro? ¿Por qué hubo más obras a lo mejor que no se estrenaron? Entonces, como por ahí va esta temporada, como te digo, y en el caso de Inés Moreno es como que estamos muy de cabeza buscando porque no hemos encontrado nada más que algunas alusiones como a su rol de recitadora, que parece que era una recitadora muy importante. Entonces, hemos encontrado mucho sobre eso, pero muy poco sobre su dramaturgia. Bueno, ahí... Inés Moreno también estuvo en una de las primeras películas chilenas, que me olvidé el nombre, lo voy a buscar. Mientras tú haces la continuidad, por favor. Estamos conversando con Gabriela González, periodista y persona responsable, junto con el equipo, ella dirige este proyecto, junto a Daniela Girardi Silva, con Isabel Sapiain Caro y con Lía Arenas Arce, son las responsables detrás de dramaturgas chilenas, y no me sorprende nada que hay un equipo de mujeres poderosas levantando, ¿cierto?, esta memoria y difundiendo el trabajo de las dramaturgas nacionales. Gabi, te lanzo una teoría que yo tengo y que he desarrollado respecto al cine. Me pasa también con las escritoras, ahora que estoy más metida en el tema de la literatura, y que tiene que ver con que yo creo que al dejarnos fuera del canon a las mujeres, y por lo tanto no dejarnos jugar en esta cancha definida por lo masculino, por la academia mayormente masculina, por los medios mayormente masculinos históricamente, las mujeres se vieron de alguna manera forzadas a decir, bueno, listo, no puedo jugar adentro de lo que es el establishment, entonces voy a jugar en los márgenes. Y al hacer eso, empiezan a aparecer cosas fabulosas, tipo, uno podría decir escrituras más vanguardistas, o propuestas visuales que no habíamos visto antes, un poco es como, ya que no me dejan estar en la lógica industrial en el caso del cine, pero uno podría decir del circuito más formal y reconocido, empiezan a aparecer cosas más bien paralelas y bastante más jugadas en términos formales, no solamente en términos temáticos. ¿Tú sientes que eso se replica también en el teatro? Sí, sí. O sea, yo siento que, tal como tú dices, como varias de las escrituras de mujeres han rondado en el margen. De hecho, ahí estaba buscando justo unos datos, pero creo que ponte tú en el Teatro Nacional Chileno, en 81 años de historia, solo se han montado 14 obras de mujeres. O sea, a eso nos referimos. O sea, ni siquiera una obra al año. Y estamos hablando que el teatro albergó, o era la trayectoria de Isidora Aguirre, de María Asunción Requena, como que ocurre en los años del teatro, cuando el teatro nacional tenía una relevancia muy, muy importante. Entonces, si tú piensas como ya, que ese es como el teatro más antiguo del país, y que solo ha considerado a 14 mujeres de 140 y tantas obras que se han montado, ahí te das cuenta de lo que es el margen. Y si también empiezas a revisar la historia, por ejemplo, no sé, una obra muy icónica, Chilenas y Gladys, de Elisa Zulueta. Gladys y de Elisa Zulueta se estrenan en el Teatro del Puente. Y la anterior de Elisa Zulueta también se estrenan en el Teatro del Puente. Luego, como se convierte en un gran hit, ya llega el Teatro La Católica, el Mori, el Teatro Oriente, y va creciendo. Pero, en general, sus obras circulan en espacios bastante más experimentales y más pequeños que los grandes teatros. Entonces, sí, efectivamente pasa eso. Y también eso que dices tú de las autorías, sí, pues también... Yo no sé si es necesariamente porque sus obras no circulaban como en el canon, sino como por esto que te digo, que ellas escriben para decir lo que quieren decir, en realidad. Entonces, como en esa búsqueda, es como, ¿por qué me voy a limitar? Si te fijas, entonces, no sé, tenemos como a Ana Archa con una obra que también está disponible, que se llama Lulú, es una obra muy premiada, y que viene un poco a ser como hablar de la mujer contemporánea, de los años 2000, de esta duda, es como, ¿qué hago cuando no encajo como en el canon? Y tiene una estructura súper fragmentaria, y tiene un ritmo muy alocado, y es una obra increíble, pensando además como en el año que se escribe y se estrena, que creo que es el 2002. Entonces, claro, las chicas como que van explorando formas y también, y también como te digo, ese es el afán, escribir para decir lo que les interesa. Entonces, son muy como coherentes con esa idea. Claro, y eso, exactamente, el estar un poco fuera del establishment, lo que te da es, por supuesto, una limitancia en términos de recursos, de acceso, etc., pero al mismo tiempo esta libertad un poco punky, de do it yourself, y que por lo tanto tienes que resolver. Y uno puede pensar, dramaturgas que hoy día están ultra cotizadas, como Manuela Infante o como Carla Zúñiga, partieron muy, muy en el margen, pero además trayendo esa rebeldía y esa nueva mirada, respecto tanto a lo temático como a lo formal, y que hoy día alimenta de manera muy significativa el teatro chileno. Pensaba también, Gaby, y esto para ir cerrando, que una de las excusas que uno podría imaginarse de parte de las compañías teatrales más instaladas y sobre todo de las escuelas de teatro, puede ser, bueno, no montamos más obras de mujeres porque no hay, no están accesibles, ¿no? Esa es la clave de no poner los ojos en blanco. Y ahora no pueden decir eso, porque hay 77 obras en dramaturgas chilenas. ¿Esa es una excusa con la que ustedes se han encontrado? Mira, es que nosotros no nos hemos encontrado con esa excusa porque no hemos hecho esa pega como de ir así, hola, señor teatro, como por qué no. O escuelas de teatro, ¿con qué textos trabajan? Sería una interesante pregunta. Nosotros hicimos una charla, nos invitaron a la Escuela de Teatro de Arcos y para nuestra sorpresa, los estudiantes estaban muy sorprendidos de que hubiera como tantas mujeres escribiendo y nosotros decíamos, pero pucha, estudian teatro, como, o sea, obvio que conocían a Manuel Infanta, a Carla Zúñiga, pero era como, claro, los grandes nombres de estas grandes obras, sí las conocían, pero como otras que quizás han tenido una trayectoria de más bajo perfil, pero no así escribiendo, o sea, en nuestro catastro, encontramos a 121 mujeres que están escribiendo teatro en Tonela, que están ahora activas escribiendo y de esas mujeres logramos catastrar más de 700 obras, o sea, ellas declaran haber escrito, sumamos y son más de 700 obras, entonces no es que no haya obras escritas por mujeres, ¿te fijas? Entonces, y si tú sacas ese promedio, cada autora ha escrito al menos 6 obras, 6 obras es muchísimo, y aún así hay autoras con 6 obras escritas y estrenadas que no son conocidas, o visibles, si lo queremos decir así, entonces, claro, como que no, en algunos como charlas que hemos tenido, acercamientos que nos invitan, nos sorprende un poco eso, que incluso en lugares como donde se enseña la actuación, o el teatro, se sigue, claro, como enseñando a Isidora Aguirre, que la pergola de las flores. Pero además eso también, ¿no? Te lo iba a decir respecto a esta idea de domesticación, que pienso en Isidora Aguirre como pienso en Gabriela Mistral o en Marta Brunet, que se les fija en lo más infantil, en lo más popular, entre comillas, de una manera desdeñoso. Yo amo el popular, pero pienso que está mal, está utilizado el adjetivo como de una manera peyorativa, ¿no? Y cuando uno piensa en sus obras, estos tres nombres, es tremendamente política, es tremendamente zafada, es tremendamente arriesgada, y hay, o sea, Isidora Aguirre es tantísimo más, y uno pensaría, incluso la pergola no es lo mejor de Isidora Aguirre. Claro, Isidora Aguirre era una mujer que militaba en el Partido Comunista, o sea, usaba el teatro como una forma de ejercer la política, de cambiar el mundo, hizo teatro popular y aficionado, iba a poblaciones, a gremios, y les escribía obras para montar, como que el teatro para ella tenía una función social muy importante, y todo eso, como bien dices tú, queda invisibilizado por esta idea de la pérgola, que es una obra hermosa. Y es muy juguetona, y no es para nada inocente, pero no es lo mejor de Isidora Aguirre, el resto es que no lo hemos visto. Claro, es como la obra más blanquita, por así decirlo, pero si tú la miras a fondo, de hecho, igual tiene como un contenido social, pero todo el resto era mucho más comprometido, no sé, Isidora hizo una obra que se llama Los que van quedando en el camino, que es sobre la matanza de Ranquil, hizo una obra sobre el autaro, hizo una obra sobre los papeleros, como evidenciando las condiciones miserables de vida de esas personas, entonces ella tenía un compromiso político muy importante, y todo eso queda un poco eclipsado por la fama de la pérgola de las flores. Claro que, insisto, es solo una muestra de, sí, nos gusta la pérgola de las flores, pero ¿quién sería incapaz, ¿no? Pero, de hablar contra esa obra, pero hay muchísimo, muchísimo más. Si ustedes quieren conocer más de Isidora Aguirre, pero también de estas, tremenda cantidad de dramaturgas, impresionante, de su diversidad, de su potencia, pueden, tienen varias opciones, todas en dramaturgashilenas.cl, pueden escuchar los podcasts, hay 30 podcasts arriba, cada uno dedicado a una obra, una conversación, hay entrevistas, hay una bio de un grupo importante de dramaturgas chilenas, y hay 77 textos dramáticos, no nos pueden decir que no hay, hay 77 textos dramáticos. Gaby González, ahí están. Felicitaciones por tremendo trabajo, de verdad, desde acá te aplaudo, y a todo tu equipo, y te espero en mayo, con el libro bajo el brazo, para que conversemos al respecto. Uy, me encanta, y te agradezco mucho la oportunidad, porque, como decíamos, como decíamos al comienzo, estamos tratando de equilibrar un poco las cosas, y también de hacer justicia, en el sentido de que se puede contar la historia del teatro, también incluyendo a las mujeres. Las mujeres han hecho cosas muy importantes en el teatro, y ya está siendo hora de que dejemos de enseñar solo el canon masculino, así que, gracias por la invitación, yo feliz de volver en mayo con el libro, que ha sido, uff, un parto. Lo sé, lo sé, créeme, lo sé mejor de lo que me gustaría, estoy en un lugar parecido, querida mía, pero bueno, viene, viene, así que en mayo nos encontramos acá, gracias Gaby González, y por supuesto, contar cualquier historia sin la participación de las mujeres es contar la historia incompleta, fin, no hay de otra manera de decirlo, así que Gaby, te abrazo, abrazo todo tu equipo a través tuyo, nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día, deseándoles un estupendo lunes, mañana a las 10, volvemos con Manuel, con el Pancho, con la Tania, con toda la historia.